El Fideicomiso Turismo Morelos, en el marco de sus atribuciones, implementa diversas estrategias y acciones a fin de promover turísticamente al Estado y coactivar con su posicionamiento. En ese sentido, nos complace anunciar que Morelos, la eterna primavera, es anfitrión de artistas de primer nivel para que desarrollen sus proyectos audiovisuales, como en el caso de Mariana Ceoane.